Michel González es un padre de familia que lleva a su hijo a la secundaria, Miguel López Velarde, que se ubica dentro del fraccionamiento Real del Sol. Este complejo mantiene un régimen condominal, por lo que al ingreso colocaron plumas para controlar el acceso de residentes y visitantes, pero desde hace algunos meses decidieron que bajo su acta constitutiva cobrar por el acceso rápido a los padres de familia que dejan y recogen a sus hijos de las escuelas que se ubican dentro del desarrollo. La medida no ha sido del agrado de todos, ya que consideran injusto pagar 100 pesos por ingresar a un fraccionamiento que resguarda un kinder primaria y secundaria pública. Que no nos realice un cobro por entrar rápidamente por la vía de TAC con ese distintivo a los padres de familias que no venimos aquí por gusto, venimos por nuestros hijos y que realmente no hay un sustento legal donde ellos tengan la facultad de cobrarnos 100 pesos mensuales por este distintivo y por la facilidad de llegar rápido por nuestros hijos. Además del cobro por ingresar a las escuelas del lugar, Michelle también denuncia el tráfico que las casetas del fraccionamiento de Real del Sol generan y aunque ya han reportado a la Dirección de Movilidad de Tlajomulco, no se ha otorgado ni respuesta ni solución al conflicto vial que afecta a miles de automovilistas. Este punto es un punto de paso de más de 64 mil habitantes que vivimos en toda la zona de Santa Fe, Chula Vista, Villas de la Hacienda y fraccionamientos conlindantes. Por aquí pasamos en determinado momento del día 64 mil almas que queremos tomar la avenida 8 de julio, pero con el conflicto vial que se genera aquí, pues se genera, es un paso pues ahora sí que infernal, ¿no? Con las imágenes de Juan Luis Hernández, Marud GTV, Canal 44, Pablo Toledo López.